Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. ¡Familia, muy buenas tardes! Este es el Guachapori, Guachapori Deportes, edición número 91. No nos cansamos de estar en vivo. Aquí estamos presentes. Ya 91 capítulos. Nadie nos va a poder arrebasar. Y hoy le quiero mandar un saludo a Paula Tres Palacios, que se tomó unas merecidas vacaciones, que las disfrute. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial. Nos asombró cuando estuvo con nosotros. Y la verdad, tenemos mucho, mucho que platicar. Y bueno, antes de presentarlo, también comentarle que vamos a tener el partido de la Selección Mexicana, México contra Jamaica, por las pantallas aquí, aquí de Televisa Sonora. No te lo puedes perder. Vamos a tener a la Selección un partido cruzal, un partido muy tenso. Ahorita lo vamos a platicar también con el Chabani. Pero también, pues, recordarles a la gente que puedes entrar a YouTube y en YouTube le pones Guachapori y ahí te sale toda la lista de reproducción. Ahí vas a encontrar todos los capítulos del Guachapori, Guachapori Deportes, edición número 91. Y bueno, es momento de presentarles al señor Carlos Mayoral, alias Chabani, el viejo sabroso. ¡Ese Chabani! ¡Qué bárbaro! Bienvenido, mi hermano. Gracias, gracias. Pues, gracias por invitarme y, pues, aquí estamos, como bien dices tú, ya la segunda ocasión. El segundo capítulo, Chabani. Segundo capítulo, así es. Exactamente. No, la verdad es un gusto y yo sé que también sabes mucho de deportes. Ahorita vamos a tener el partido de México contra Jamaica, Chabani. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves a México? Tú ya lo viste en esta Copa Oro, ¿eh? Ya los tuve la oportunidad de verlos jugar en vivo. Los había visto, pues, muchas veces en la televisión. Y no es que sepa yo mucho de deportes, sino que me gustan mucho los deportes. Y a lo mejor, pues, por verlos en la televisión, conozco un poco o mucho de cada uno de los que sigo de repente, ¿no? Y sí, pues, como dices tú, es un partido importante. Es la semifinal del torneo este en el que están participando. Van contra Jamaica. Jamaica, pues, son muy rápidos. Tienen muy buenos jugadores, ¿eh? Y yo creo que de unos años para acá, pues, han desarrollado buena técnica en lo que al fútbol se refiere. Así es que, pues, va a estar difícil. Ojalá esté bueno el juego. Ojalá esté reñido. Que sea un juego de ida y vuelta. Que venga para allá y venga para acá. Llegadas, tiros a gol. Y, pues, goles también. Exacto. No, yo ya le metí. A más de 1.5. Yo ya le metí. ¿A favor de quién? No, ni puse resultado. Ah, o sea, al over. Ajá. Al over le metí. Sí, yo le metí más 1.5 ahí. Ándase. Entonces, a ver si... Ya le dije al varo también, métele al 1.5. Le dije, va a haber más de un gol. Más de un gol. Sí, yo no creo que gane México. Yo siento que va a ganar Jamaica. Todo el rato lo he dicho, desde la mañana, desde el noti de la mañana, va a ganar Jamaica a México, ¿eh? Pues, mira, no es que yo te quisiera decir, no, cómo eres, ese... Malinchista. Sí, no, no. Que gane el que juegue mejor. Pero que gane el que mejor juegue. Y si es Jamaica el que mejor juegue, pues, qué bueno. Porque quiere decir que México... No quiere decir. Compromamos una vez más que México tiene que hacer mucho para volver a tomar el nivel que tenía, a lo mejor, en los 90, ¿no? Sí. Teníamos una selección que daba miedo, pues, que le ganaba, que le jugaba el tú por tú a selecciones como la de Brasil, por ejemplo. Chavani, ¿te acuerdas de ese mundial, a lo mejor del 98? ¿Cuántos años tenía Chavani? Francia 98. Yo tenía cinco años. Francia 98. No, yo mejor me acuerdo más que nada, no hay Italia 90, pero sí de Estados Unidos 94. Ese estuvo mejor. Un año tenía yo. Ahí sí estaba. Era la selección, si no me equivoco, la de Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Hermosillo, el Cabrito Arellano, Marcelino Bernal, todos ellos eran, era la que daba miedo en aquel entonces. Ya no hay jugadores así, ¿verdad, Chavani? Yo le digo a mis hijos, no, ay, que papá, que México, no, México no tiene equipo, pero ¿cómo? Si juegan allá y juegan acá. Y yo lo comparo contra esa selección y no, pues, no, no traen la neta, pues, ¿no? Ojalá, ojalá que nos caiga en la boca y que México sí juegue bien y que gane. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema estilo de vida saludable, un poco de todo este programa. Tú tienes una sección en tus redes que se llama Pregúntale a Chavani. Martes de Pregúntale a Chavani, así es. Exacto. Todavía me quedan algunas preguntas por contestar del día de ayer, de aguas. Que ahorita las sacamos, Chavani, ahorita las sacamos. Ahorita la podemos contestar en vivo si quieren. La sacamos en vivo, Chavani, la sacamos en vivo. De una vez. Y la gente que se quiera comunicar con nosotros también al Instagram del Watchapory puede preguntarnos sobre estilo de vida, sobre salud, sobre ejercicios. Es lo que vamos a platicar aquí con Carlos Mayoral. Además de que, bueno, pues, también estilo de vida, cómo vestirse, cómo peinarse, cómo ser un viejo sabroso. Exactamente. Cómo llegar a ser un viejo sabroso. Oye, cómo llegar a mayor edad. Yo ya cumplo los 30 y siento que poco a poco se va cayendo el pelo y dices, a la torre, ¿cómo le haces para mantenerte? Salen luego las arrugas. No importa que salgan las arrugas. Mira, mientras de aquí, o sea, si me están viendo, mientras del cuello para abajo tengas algo que ofrecer, del cuello para arriba no importa cómo te vean. No hay bronca. Es más, importa más lo que tengas dentro de la cabeza, no cómo se vea. Si estás arrugado, calvo, canoso, o como tú quieras, no importa. Siempre y cuando del cuello para abajo tengas algo más que ofrecer. Hoy, huevo, hoy, ahí te hablan. Pues mira, bien lo dices. A trabajar bien de aquí, a trabajar bien el corazón, también el abdomen. Puedes, Chavani, comer tortillas de harina y no sentirte culpable, cabrón. ¿Quién? ¿Yo o la gente? La gente. Yo, por ejemplo, huelo unas papitas, ya me inflamé. O sea, con tanto que me gustan, las huelo y, ay, ya me siento inflamado. No, no, no. Pero porque te sientes mal, te da remordimiento de conciencia. Me da remordimiento de conciencia y ya me sentí pesado en todo el día. Sí, ajá, bueno, pues no, no debes de tener ese pleito con la comida. Digo, date tus, tus tiempos para comerla, pues no te las vas a comer todos los días, ¿verdad? Exacto. Entonces, no sé, a lo mejor puedes destinar el sábado por la tarde para aventarte un platillo monchoso ahí. Exacto. Papitas, fritos con chamoy, cacahuate, rielitos, clamato, salsa negra, lo que tú quieras echarle, te los puedes, no hay ningún problema, no lo vas a hacer todos los días, lo vas a hacer una vez a la semana o quizás una vez cada dos semanas o una vez al mes. Es lo que yo también pienso porque hay mucha gente que dice, si yo entro al gym, entonces me tengo que poner a dieta y me tengo que quitar las grasas, me tengo que quitar esas comidas tan buenas, ajá, que tanto nos gustan, pizza, hamburguesa, adogo, boneless, ¿me los tengo que quitar de verdad o sí puedo consumirlas? ¿Tú qué opinas? Si estás en un proceso de perder peso, por ejemplo, que así quieres tú hacer un cambio radical en una ventana de tiempo, digamos, chica, pues yo diría que a lo mejor si lo sacrifiques al principio, pues no, y una vez que llegues a cierto objetivo, pues empiezas ya a tomarlos de manera racionada, pues no, de la mano de un profesional de la nutrición que te esté diciendo cuánto puedes comer para que la ingesta calórica durante el día sea menor que las que consumes, de las que quemas al hacer ejercicio y puedas mantenerte en un déficit calórico y puedas seguir bajando de peso, pues no, pero no las tienes que eliminar de tu vida, pues al contrario, las necesitas porque tu cuerpo está acostumbrado, luego si te quitas de golpe un, digamos, pues las grasas o los carbohidratos, puede ser que te sientas descompensado, te sientas mal, te da la cabeza. Al ratito, ¿verdad? Que uno hasta se pone de mal humor. Oye, no, pues este no ha comido. Andas mal, necesitas ese estímulo en tu cerebro que le brinda el carbohidrato, por ejemplo. ¿Tú eres de los que opina, Chavani, que el chocolate, dicen que es bueno para el corazón roto, que te da felicidad? Pues no sabría decir, pues no sabría decir, te digo, hay raza que... ¿Te sientes bien comiendo chocolate? Ajá, porque hay raza, güey, que dicen, no, pues comiendo nieve, lo cortaron y ahí vemos en las películas, ¿no? Tampote de nieve acá. Exactamente. Dicen que te da felicidad. Pues es una felicidad fugaz, ¿no? Digámoslo por... Sí, porque es como cuando andas crudo. Cuando andas crudo no se te atoja una comida así que tú digas muy light, así muy, muy, muy fit. No, hombre, te quieres meter una pizza, un burro pecherón, un litro de nieve o las papitas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te sientes mal, andas mal anímicamente, físicamente y pues ni modo, es lo que quiere, a lo que recurre uno, pues no, para sentirse mejor. Y hasta para bajarla. ¿Qué cosa? ¿La cruda? ¿O qué? O hasta para bajarla y a uno que otro medio servido, también algo... Ah, y algo sustancio, monchoso. Ajá, algo monchoso así, también como que revive, lo pone en sintonía. Pues sí, no, pero pues mejor todo con moderación. Todo con moderación, exactamente. Chavani, ¿qué onda? Tú le estás metiendo al crossfit ahorita, le estás metiendo al crossfit, ya fuiste a la competencia hace algunos, ¿qué serán? ¿Dos meses? Hace un mes, te vi compitiendo en el Héctor Espino. Ah, no, yo estuve de... No, ahorita crossfit lo dejamos de lado, lo estamos pegando al gimnasio. Ah, le estás ya pegando al gym. Al fisicoculturismo. Ya te viniste al bando... Pues es que de ahí... Del old school. De ahí salí, de ahí soy, pues no, que me haya metido a competir en crossfit era porque digamos que hubo una etapa de oscuridad en mi vida en la que dejé de hacer ejercicio y el crossfit me enganchó de nuevo y me metió en las vías del fitness otra vez, pues no. Ya le dije yo a Lugo que se meta al gimnasio. Y no quiero, ¿qué? No lo he convencido todavía Lugo. Él iba conmigo al crossfit. Es más, fuimos campeón nosotros en una competencia de... Eran en tercias. ¿Qué hicieron? No, pues ganaba. Éramos un equipo de Lugo, otro compañero y yo, pues no. Oye, Hugo, ya te estoy lanzando el dardo envenenado. Vente al gimnasio a entrenar. Yo ya invité al chabán y ya sabe que tiene las puertas abiertas, pero faltas tú. Faltas tú. Ya te lancé el dardo. Falta que me invite. Sí. No, ya te he invitado. No, no, que me invite él pues para sentirme más comprometido. Pues yo sé que tú todos los días vas a ir al gimnasio ahí. ¿Qué onda Hugo pues? Que el Hugo me diga, eh Mayoral, quiero ir mañana al gimnasio, acompáñame. Y con todo gusto, acuérdense que Chabán y Viejo Sabroso está para ayudar a todos aquellos que se quieren incursionar en el mundo del fitness. Exactamente. Hay gente que entra y sale a los gimnasios yo no entiendo por qué perder tanto ese procedimiento. Y hay gente que pone excusas. Ah, la chamba. Hay gente que hasta sus parejas, Chabán, no las dejan ir a los gimnasios. No, 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 porque... Te vas a poner muy bueno y no me lo vayan a robar. Son inseguridades de la pareja. Sí, le vas a ir a hablar a las morras. Le hablas a las morras o no. Ey, los vatos te van a hablar, no quiero que vayas al gimnasio. Hay gente que no la dejan, güey. Puras inseguridades, pues, ¿qué quieres que te dicen? Tienen que trabajar esas personas, tienen que trabajar en sus inseguridades, ir a terapia. ¿Alguna vez te prohibieron ir al gym porque le ibas a hablar a una morra? No, porque yo voy al gimnasio a lo que voy a... A entrenar. Sí, pues, yo voy a hacer ejercicio, no voy a platicar. De hecho, yo era de los que antes me ponía audífonos, pero apagados para no hablar ni con mujeres ni con hombres, que no me hablen. Y si me hablaban me hacía loco yo. Me ponía acá y veía que me estaban hablando, pero me hacía menso. Sí. No, no contestaba, o sea, simplemente no me daba cuenta que me hablaban porque yo voy a hacer ejercicio al gimnasio, pues, Ahorita ya no, ahorita ya voy a cotorrear y voy con mis amigos y platicamos, jajaja, jiji, jiji, pero eso era cuando andaba bien clavado en el gimnasio, ¿no? Allá en los inicios del 2000, 2000 por ahí. A mí me ha tocado, la verdad, si yo me pongo audífonos, ah, entre que la gente si estás instruyendo a alguien o si tienes que atender y voltear, la verdad, sí, me cuesta mucho trabajo traer audífonos. No, nunca he experimentado yo lo que has experimentado con audífonos, nunca me he puesto a la hora de entrenar, siempre es la música ambiente y no falta de, ¿qué hago ahora? ¿Qué me toca? Ah, no, a ti, si tú estás entrenando. Sí, pues, ¿no? En mi caso, en mi caso. ¿Qué me toca ahora? Y no, pues, en ese caso, yo sí, me tengo que quitar los audífonos por completo. Pues, mira, fíjate, si me permites opinar, si yo fuera tú, o no entrenar en mi gimnasio, o entrenar una hora en lo que yo sé que, o sea, a lo mejor no hay, pues, a lo mejor siempre te van a estar interrumpiendo, pues, no decir molestar. Te van a estar interrumpiendo, entonces yo, fuera muy claro con mis clientes que van a mi gimnasio en decirles, ¿sabes qué? A mí de cinco de la mañana a siete de la mañana no me hables, porque yo estoy, es mi hora de entrenamiento y pues, no, no soy tu proveedor de servicios del gimnasio ahorita, pues, ¿no? Soy uno más aquí, soy un cliente más del gimnasio. Lo bueno que cuando voy, la verdad, cuando me toca entrenar, es en la mañana, entonces es muy tranquilo a esa hora, entonces no, si acaso es uno o dos, que no me quita mucho tiempo, pero, por ejemplo, si me voy al turno de la noche, ah, sí, no, sí, queda incluso, ¿cuál es el mejor horario? ¿o cuál se te hace mejor para entrenar? Para mí es el de la mañana, porque te rinde el día, porque tengo mayor energía, tengo mayor ánimo, saco como que la mala vibra de que me voy despertando, no sé, pero a mí me gusta más entrenar en la mañana y siento que en el turno de la noche, es más como, guarará, guarará, más el chisme, más el cotorreo, y siento que los, y siento que los de la mañana, estás más concentrado, no sé tú. Definitivamente, coincido contigo, los que van a las cinco de la mañana, no pueden más que estar haciendo ejercicio, no creo que haya alguien que se levante a las cuatro y media de la mañana para ir al gimnasio, a estar platicando, perdiendo el tiempo, es gente que va a hacer ejercicio para después irse a trabajar, con sus objetivos bien claros, voy a hacer ejercicio, y en la tarde, como dices tú, pues van con los camaradas, o porque va la morrita que te guste, y vas a jajaja, jiji, y no es tanto el enfoque, no digo que no haya alguien que sí vaya a entrenar, pero es más común que te encuentres ese tipo de personas, pues los que van al, ah, yo voy a esta hora porque hay más gente y es más a toda madre, pues no, que sí van a hacer ejercicio, pero al mismo tiempo no, exacto, hay gente que incluso va a sacar sus broncas al gym, que hay gente que no le da, o le da dos series, pero diez minutos de, fíjate que corté con mi morra, fíjate, me cortó mi morra, tú qué opinas, me mandó un mensaje, tú qué opinas, y se van en la plática, se van en la plática, y no le dan, hay gente que lo usa así como terapia, y en realidad paga por ir a sacar sus penas. Sí, sí, y pues tú lo debes de ver más seguido, te das cuenta porque estás ahí, los estás viendo, ¿no? Pero, pero pues uno que va enfocado a ese ejercicio, pues no, pues no me detengo yo a ver qué están haciendo, pues no, yo voy a las cinco de la mañana, por eso que te digo, y que va gente enfocada a ese ejercicio, va gente que le entiende a los gimnasios, que sabe que si está usando un aparato y alguien más lo quiere usar, tiene que quitarse, porque ahí viene el otro, y se turnan, y es gente que va a lo mismo, pues no, a eso súmale, pues que a lo mejor recién levantado, tu cuerpo no trae la carga laboral, si vas en la tarde, pues pues dicen, ¿no? A mí gracias a Dios nunca me pasó, pero dicen que se puede dar el caso de que sufras una lesión, porque traes el estrés encima en los hombros, pues no, entonces estás así engarrotado, pues si te pueden hacer ejercicio y te pueden lastimar, pues no. Sale contracturado uno. Y en cambio en la mañana, pues no, en la mañana pues recién levantado, te echas tu café, tu pre-workout, y vámonos a entrenar sin ningún problema. Y en pilas. A las cinco de la mañana no hay clientes todavía que estén hablando, mandando, tu esposa no te manda, cuando vengas a la casa trae pañales, ¿con quién andas? Dejaste la cartera, o lo que sea, pues no, entonces, pues en la mañana yo digo que definitivamente, además, a veces súmale otro beneficio, te cambia el sentido del humor y puedes llegar al trabajo, a tomar los problemas del día a día de una mejor manera, con una mejor actitud, y un mejor punto de vista. Tienes razón. No todo dormido, con cara de guantes, y bichos, no me hablen hasta que tomen café. Tienes que llegar ya despierto, pues y de buen humor. Y bien pilas. Exactamente. Me pasa, me pasa, salgo del gimnasio, y traigo ya más, más energía, más ímpetu, estoy activo, saco de ese estrés, o sea, al momento de que yo estoy entrenando, yo sí me siento que es mi válvula de escape, de no tengo ningún pendiente, el niño está en el curso de verano, o está en la escuela, ahorita, hasta, hasta la princesa, mi morra, está en el trabajo, lo que tú quieras, y es mi momento, mi tiempo, mi espacio, y sacas el estrés. Exactamente, o para escuchar tus pensamientos, el otro día les dije, platicando a la gente ahí en mis redes sociales, que se fue mi compañero, y era el que tenía cargada el sonido, sí, pues la aplicación en el audio del gimnasio, se va, se desconecta, y me quedé en silencio, pues no, si ya no puse música, y estaba entrenando yo, y estaba oyendo mi respiración, y de eso, no se puede, pero hasta sientes que escuchas tus pensamientos, pues tus ideas, y al rato, al paso del tiempo, te das cuenta que a la torre, fíjate, te autoterapeas tú solo, pues no, y encuentras la solución a un problema, que le estabas dando vuelta ahí, nomás de estar concentrado contigo mismo, una forma de meditar las cosas, pues no. Es cierto, es cierto eso, hay veces que uno medita solo, incluso hasta en la regadera, o sea, hasta en la regadera, en tu rutina de gym, se empieza a meditar uno, y empieza a reflexionar sus, sabes cuando me pasa a mí, los domingos en la noche, no sé por qué, no me preguntes, pero domingo en la noche, es cuando más reflexivo, más. Empiezas a quemar cinta. Ajá, empieza a quemar cinta uno, o empiezas como que a terapiarte, tus pendientes de la semana, lo que sea, pero los domingos en la noche, es cuando más me inspiro, así. Pues qué bueno. Las frases, las frases de, de dónde hubo fuego, boca arnazada, no sé, pero te inspiras. Pues qué bueno, porque así ya, ya empiezas la semana, o bueno, empiezas el lunes, pues enfocado, pues no. Por eso yo siempre digo también, en mis redes sociales, que la semana se empieza el domingo, no se empieza el lunes. El domingo es el primer día de la semana, pues porque ese día es cuando tú, te organizas, y planeas, planificas, dices, qué días vas a ir al gimnasio, qué días no, qué días vas a hacer tal cosa, y pues empiezas a darle, ya llegas el lunes, y ahora qué hago, y por dónde empiezas, no, no, eso ya lo hiciste el domingo, por eso también le digo yo que, sí, se pueden divertir el sábado en la noche, pero si te desvelas, o si amaneces crudo el domingo, pues échale ganas, para que te saques ese sentimiento de tu cuerpo, y. Oye, las desveladas ya nos pegan, a mí ya me pegan las desveladas, y yo me, yo me acuerdo fui al concierto de Nodal, nos desvelamos, no sé, cuatro de la mañana, y al siguiente día, me la pasé dormido, sí, sí pega, ¿cómo te revives? ¿Cuántos años tienes tú? ¿30? 30. No hombre, yo, el fin de semana, festejamos el cumpleaños de la fiera con sus amigas, fuimos a, al Matthews, no sé si lo conoces, Sí, ponen muy buenas rolas, y ponen de todo. No, y es karaoke, pues fuimos a cantar, y hasta yo que no sé cantar, me subí a cantar, me valió madre, te vi bailando como Michael Jackson, cabrón, como Michael Jackson, ¿no? Este, pues no hombre, o sea, pues el domingo me levanté, a pegar una caminada, para sudar un poquito, saqué al perro, me metí otra vez a la casa, me tomé una limonada con agua mineral, este, y, y sal, me bañé, me pegué una mega siesta, como de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y ya me levanté, ahora sí que fresco y al lechugado, pues no, a ir a casa de los abuelos, a visitarlos, y festejar a los de julio, pues no, en familia, ayer me fui al gimnasio, no, el lunes, me fui, salí fuera, fui al gimnasio en la tarde, ayer en la mañana volví a ir al gimnasio, y hoy en la mañana dije, ya basta, bueno, o sea, sonó el despertado, dije, qué necesidad, pues no, ya llevaba dos días entrenando, dije, me voy a dar descanso, porque me va a tronar la máquina, pues ya no estamos, ya no estamos por esos trotes de andar forzándola tanto, hay gente que agarra la carrera larga, viernes, no, espérate, jueves, 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 viernes, sábado, y es más, yo creo que ando empolvado, yo creo que ya la agarran desde el miércoles, es que ya cuando uno es papá, ya, ya cambia el asunto, paro, espérate que seas papá, ya no la vas a aguantar, quizás tienen condición para hacerlo, pues no, pero no se puede enfiestarte, y también ir al gimnasio, o una o la otra, al siguiente día desvelado, oye, tienes que cuidar al niño, juega, juega con los niños, aparte te toca, y uno, y uno, ah no, pues mira, gracias a Dios, los míos ya están grandes, ya no, los tuyos ya son adolescentes, no, ya si, uno ya tiene 13 años, y el otro 10, pues entonces ya se atienden solos, se medio atienden, pues no, ya a esa edad, tú que eres papá, a esa edad, los morros ya empiezan a decir, eh, toma la prote, toma prote para que subas, eh, tómate, tales suplementos, tantos suplementos, la prote, el óxido, el multivitamínico, el precursor, lo que sea, para que aumentes, y yo les digo, güey, tienes 13, tienes 15 años, tienes 16, no andes tomando esas fregaderas, come bien, duerme bien, entrena como se debe, desarrolla tu cuerpo, y después empiezas a tomar fregaderas, porque entre los morros, es que yo me tomo mi prote, güey, ay, ¿qué hago con la prote? no necesitas eso, estás morro, estás en desarrollo, todavía, su cuerpo todavía está, bueno, produciendo, altísimos niveles de testosterona, no, no necesitan, bueno, coman bien, como dices tú, come bien y descansa, y conejo blado, no necesitas meter veneno, además estás en desarrollo todavía, ya cuando, cumpla los 18, 20, y que tu cuerpo se haya terminado de desarrollar, entonces sí empiezas a meter, este, suplementos, pues no, no digo que trucos, sino suplementos, y todo con medida, exactamente, todo con medida, y de, o sea, vuelvo a lo mismo, recomendado, o sugerido, por un profesional de la nutrición, pues no se anden automedicando, porque al final de cuentas, son como medicamentos también, porque te puedes dañar uno de tus órganos, no dañarlo permanentemente, pues pero si te puede caer mal, que estés tomando proteína en exceso, por ejemplo, o creatina, o aminoácidos, sí, porque hay morros que le dicen, que por seguir la cura, que por moda, que por encajar en el círculo, a mí hay papás que me dicen, oye, mi hijo ya quiere empezar a tomar cosas, le digo que no tome todavía, que pues lleva, lleva dos meses, le digo, ah, yo hablo con él, y yo sí le recomiendo, oye mi hijo, primero, a ver, cómo te alimentas, oye, cómo, cómo llevas tu estilo de vida, duermes tus ocho horas, duermes bien, comes bien, no, pues no, oye, espérate, o sea, te estás desarrollando apenas, y los papás también, hay papás que por ejemplo, nos ven ahorita, y que sí, tienen el pendiente de, oye, el morro quiere empezar a tomar cosas, y, ¿cómo? oye, yo no sé, yo como papá, yo no sé, qué le están dando a mi hijo. Sí, no, pues definitivamente, pues no, los morros, yo no los recomiendo, pues por lo mismo, pues no, este, de hecho yo tengo un sobrino, que acaba de ganar una competencia de, de físico-culturismo, en la categoría de iniciación, me estaba platicando ayer, y hace seis meses, me estaba preguntando, que si le recomendaba yo, que tomara la creatina, yo, ¿cómo es posible? no tomas, pero no, proteína, proteína sí, pero ni, ni creatina, ni betalanina, ni aminoácidos, nada de eso tomas, no, me la recomiendas, y yo, puta madre, dije yo, y tiene el cuerpo envidiable, pues bien tronado, bien desarrollado, pues, ¿por qué? porque está joven, pues porque su cuerpo genera las sustancias que necesita para desarrollarse bien, con una buena alimentación, un buen descanso, y con el ejercicio. ¿a ti te costaba trabajo subir de peso, o por ejemplo, lo conseguías de manera muy fácil, ¿cómo fue tu proceso? a mí, en lo personal, me costó mucho trabajo subir de peso, ahorita me mantengo marcado, me mantengo en forma, pero me costó mucho trabajo en mi adolescencia, y había morros que yo veía, oye, lleva dos meses en el gym, como si nada, ¿cómo fue contigo? no, yo, normal, regular, digamos que el desarrollo muscular, se dio de manera normal, no soy como esos que hacen un abdominal, y ya se les marca el abdomen, al contrario, yo para definir, es para lo que me cuesta mi trabajo, pues, ¿no? ¿subes rápido tú? Sí, yo mantengo siempre mi capa de grasa corporal, que me protege de cualquier cosa, pues, ¿no? Y bajar de peso, o sea, marcarme, a mí me cuesta mucho trabajo, y además no me siento bien, ¿no? Entonces, y desarrollarme físicamente, o sea, el músculo, masa muscular, digamos que no me cuesta trabajo, pero tampoco es así de manera desproporcionada, a lo regular, pues, ¿no? Sí, subo, de hecho, ahorita estoy excedido de peso, estoy pasando 86 kilos, ¿no? Mantengo mi porcentaje de grasa corporal, según las mediciones que me hacen mi coach de nutrición, pero estoy pesando 5, 6 kilos más de lo que normalmente peso, ¿no? Ese es súper bien. Y lo siento, pues, lo siento, por ejemplo, cuando juego pádel, se me cansa la cintura, este, no soy tan ágil, que hace 3, 4 meses, esos 6 kilos los subí en 3, 4 meses. Chavani, tú que eres un hombre que le gusta vestirse bien, tu estilo de vida, bien peinado, bien catrín, también está padre tener cierta capita de grasa, ¿sí o no? O sea, ¿cómo te explico? A la mujer también no le gusta tan musculoso, tan grande, le gusta más entre atlético, pero que sí tenga su capita de grasa. Hay mujeres que sí les gusta. Pues, quizás, digo, yo creo que es cuestión de gusto, pues, ¿no? No te hablo de pancita chelera, pero así como que cierta capita de grasa, ¿sí o no? Pues, ¿quién sabe? ¿Tú qué opinas, güey? Pues, no, 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 no he estado con muchas así como para saber si, sí. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Yo a la fiera quiero pensar que sí le gusto. No te quiero comprometer, no te quiero comprometer con la fiera, pero, pero sí, o sea, tenemos nuestra capita de grasa normal. No, no, sí, pues, digo, la fiera nunca me ha dicho que le gustaría que fuera de otra forma, ¿no? Quiero pensar que sí le gusto y a las otras mujeres, pues, quién sabe, pues, no, habría que, pues, que hacer una encuesta, pues, no sé qué. Habrá que hacer una encuesta. ¿Qué les gusta más? Si Bori, ah, mira, aquí está mi gorrita de Mario. Que estén bien rayados o que tengan su capita de grasa protectora. Exacto. Ándale, que esté bien rayado o que tenga su, su. Yo digo que les va a gustar más que saquen la chamba, ¿no? Que estén como estén. Digo, que saquen la chamba. Que no estén tirados a la basura, pero, 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 menos, pero que saquen la chamba. Que saquen la chamba. Al final de cuentas, eso es lo que importa, pues, quién sabe, porque de qué sirve que tengan un pichicuerpazo y que no sirvan para nada. Y que, y que no. Los famosos cuerpodiokis que le llaman. Exactamente. Y que al ratito se duerme, se, se le duerma uno a la hora de la hora. Como el perico, dices. Como el perico. ¿Sí entienden? ¿Sí saben por qué el perico? Pues, cuéntala. El que no se la sepa. No, estamos en vivo. El barrio sí se la sabe. Estamos en vivo y hay niños. El, el, el huachapuri. Exacto. Ese todavía no. Ese ya huachapuri de noche. Pero sí, este, pues no, al final de cuentas, y yo también, o sea, uno como pareja no, no quiere una, eh, trophy wife que le llaman, pues no, si no, si no sabe freír un huevo, por ejemplo, ¿para qué la quieres? Ándale. Huachas. Entonces. Hoy en día, hoy en día se, 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 papeles. Tienes, no, y tienes que estar, este, pues yo creo que encontrar un balance, pues en lo que quieres y, 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 pues, ¿no? ¿Verdad, Shabani? Shabani, ¿verdad que se rolan ahora los, los papeles? Oye, tú, tú lavas ahorita, yo lavo, yo lavo la otra, o yo limpio el baño y lo hago acá. También hay un balance. Híjola, pues, digamos que no en, en, en la limpieza de los baños, ¿no? ¿No te gusta limpiar el baño, cabrón? No, que no me guste, sin embargo, este, eh, pues no lo hago. No lo haces, ok. A mí se me gusta repartir los baños. Pero, pero sí, 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 compartimos roles. Ajá, se comparten roles. Pues yo cocino, pues no, o sea, no, este, no, no es, ahorita que decías tú, el freír un huevo que se, 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 se reparte, se comparten o se, o se, este, cambian roles, pues no, la fiel es la que hace la comida en la casa, pero no quiere decir que siempre la haga, pues no, tú también eres bueno para la cocina. Pues la cocina no, pero, digo, la comida no, pero la cena o el desayuno, por ejemplo. Ahorita me dices que, ¿cuáles son tus platillos favoritos? Por lo pronto nos vamos al primer corte del Watchaporti, Watchaporti Deportes, y ahorita volvemos. Ándale, hay cortes. Hemos tomado la señal, no se nos asuste. Volvemos, volvemos a la segunda parte del Watchaporti, Watchaporti Deportes, estamos con Carlos Mayoral, el Chabani, viejo sabroso. ¿Qué de hecho, Chabani? Ahorita estábamos checando ya los teléfonos, y ya hay preguntas de la gente. Pues hay preguntas del martes de preguntas de la Chabani, todavía que no tengo, que no he contestado. Ajá, ya hay preguntas de la raza, a ver qué dice la gente. A ver, vamos a ver si. Échale. Según yo dejé preguntas sin contestar. Y ahorita, ajá, a ver. Ahorita se puede comunicar con nosotros, al Instagram del Chabani, el viejo sabroso, o el Watchaporti, o también mi Instagram, como Lucas Flores V, pues también ahí nos puede preguntar también estilos de vida, ¿Qué opinamos sobre el Juego de México? ¿Qué opina usted? ¿Va a ganar México? ¿Va a perder? Yo digo que va a perder. Ah, mira, esta está buena. A ver, Chabani. Mira, normalmente, esta persona me había hecho otra pregunta el día de ayer, pero me metí a ver su perfil, y es un bot. Ah. Es que no tiene ninguna publicación, ningún, nada, y no tiene foto de perfil, entonces no le había contestado. Pero le voy a contestar a esta segunda pregunta que hizo, porque está buena. Mira, dice, una mujer que te hace cambiar, ¿vale la pena? Pues si te hace cambiar para bien, déjame, no, pero espérate, déjame, pongo los lentes. Por favor, Chabani, entramos en personaje. Así es, mira. Una mujer que te hace cambiar, ¿vale la pena? Sí, sí, vale la pena. Una mujer que te hace cambiar para bien, ¿vale la pena? Que te, te inspira a motivarte a ser una mejor persona, una persona digna de esa mujer, por supuesto que vale la pena. Yo concuerdo, Chabani, la verdad, yo concuerdo, ¿cómo dice la frase? qué burro soy, pero no la grabé, wey, detrás, qué rebruto soy. Detrás de, detrás de una, una gran mujer. Ajá, no, detrás de un hombre exitoso, hay una gran mujer. Exacto, yo soy de esa frase, yo la verdad conocí a la princesa, y la verdad me hizo cambiar, me hizo recapacitar de la vida. Exactamente, te metió por las, por las vías del bien. La vamos a contestar aquí, mira, una mujer que te hace cambiar para bien, que te inspira a ser una mejor persona, por supuesto que vale la pena. Ahí está, exactamente. No, no, y si es cierto, si es cierto, si, son el ejemplo, son, cuando nosotros traemos problemas, ellas te dan una palmadita, te animan, ¿sí o no? Sí, por supuesto, sobre todo, que te motive, que te impulse, a ser mejor, a empujar los límites, ¿no? Tus barreras mentales, pues, para salir adelante, y que le puedas dar a ella una mejor vida, pues, ¿no? yo no entiendo. Y viceversa, pues, un hombre que inspire a una mujer, a que salga adelante también, pues, y nosotros también como hombres, imagínate un cristiano, me levanto doce y media, una de la tarde, entre semana, pues, qué a gusto, ¿no? Pero, el punto aquí es superarte, el punto aquí es chambear, el punto aquí es conseguir tus objetivos. Ser una persona digna de esa mujer. El que madruga a Dios lo ayuda. Así es. ¿O no? El éxito se reparte de seis a ocho de la mañana, dice un amigo, dice el papá de un amigo. Y hay gente también que dice, después de las dos de la mañana, o a las tres de la mañana, no pasan cosas buenas. Nada bueno. No pasa nada bueno. De hecho, mi papá decía, se mete el sol y nada bueno pasa. O sea, no anden en la calle a esas horas, porque, puras tragedias. Oye, ¿puro retenca? No, hombre, puro bajadero. Oh, qué la ché. Pura bajadero. Pura, puro mordido. Pura mordido, ¿no? No, no es cierto, un saludo a todo nuestro heroico cuerpo de policía. Mándamos un fuerte abrazo a toda la raza. Saliendo aquí más, me van a agarrar. A ver, ¿qué estás diciendo tú en televisión? A ver, nos dijeron que usted. Pero bueno. Sí, es cierto, Chavani. No, la verdad, concuerdo con esa pregunta. Pues sí, sí, no, sí, exactamente. Pues no, por ejemplo, yo en mi caso, la fiera, pues es una persona que me ha inspirado a ser mejor para yo poderle dar ese estilo de vida a la que ella, creo yo, venía acostumbrada, pues, ¿no? Y a lo mejor me estoy quedando corto todavía, pero algún día lo voy a lograr. Y los hijos también lo cambian a uno. Yo siento que también los hijos lo cambian a uno, uno ya más agarra la onda, uno ya prioriza otras cosas. Por ejemplo, si hay amigos que tenemos que están solteros o que no tienen hijos y te dicen, oye, eh, cáele, ya no vienes, oye, que, que, no te dejan, te pegan. Ah, no te dejan, te pegan. Pues sí, cabrón, pero pues tengo otras responsabilidades. Exactamente. Tengo vida ya en la casa, Digo, hay papás que les vale recuete, pues, ¿no? Y conozco gente que se queja del cucaracho, que porque, pues, nomás no pelo un chango en algadas, pues, ¿no? Pero la gente que somos responsables, o que tenemos cierto nivel de responsabilidad. Gente de bien. Ah, exactamente, pues, ¿no? Pues llegan los hijos y, pues, te cambia el chip. O sea, eso que dicen que, no, que llegó con la torta bajo el brazo, pues, no es que haya llegado con la torta bajo el brazo, sino que a uno le cambió el chip y se enfocó en lo que realmente importaba, acomodó sus prioridades y ahora sí le da tiempo a lo que vale la pena, pues, ¿para qué? Para sacar adelante a la esposa y al chamaco, pues, creo yo, pues, ¿no? Y me gusta tocarte ese tema, porque eres también una persona que le gusta ese estilo de vida, un buen estilo de vida, que eso también te caracteriza mucho en tus redes sociales, la salud, el ejercicio, ser buen padre, ser buen esposo, tener un balance en la vida. No todo se puede, todos cometemos errores, o todos tenemos también, no somos fichistas. Todos tenemos defectos en nuestros esqueletos, todos tenemos nuestros esqueletos en el armario, exacto, todos tenemos así como que nuestros malos puntos y nuestras virtudes, pero qué mejor que sí llevar una mejor línea, una línea recta, porque también las reglas también están para romperse, no siempre es, no es que tiene que ser así o porque mi familia fue así, yo también tengo que ser así. Sí te puedes salir un poquito y tú puedes hacer tus propias. Del huacal. Tu propio camino. Sí, tu propio camino. Digo, siempre y cuando esté dentro de los marcos de la ley y no agregas daño a nadie y sea para ti, pues es, pues adelante, pues no. Es cierto. En busca del bien, ¿no? El bien tuyo y el de tu familia, pues no. Sí, y también ser buen ejemplo para los hijos, qué mejor que los hijos vean un papá que, pues, se ejercite, que se alimente bien, que sea chambeador. Sí, claro. Digo que, quiero pensar que, bueno, definitivamente el ejemplo es la mejor forma de enseñar a un hijo, pues, ¿no? Es la mejor forma de liderazgo también. Yo te voy a preguntar algo con tu experiencia, porque sé que tú tienes más callo que yo en esto, pero mi hijo tiene cuatro años. Yo apenas lo estoy tratando de meter el mundo del deporte, que también trato de que el morro, pues, se active, que haga alguna actividad que no se la pase jugando videojuegos. Y, pues, él sabe que yo entreno, él me ve y sabe que me gusta el fútbol, pero todavía apenas me está costando un poquito de trabajo inducirlo todavía a eso. ¿Cómo le hiciste tú, por ejemplo? Pues, mira, mis hijos no son los más deportistas del universo, pues, ¿no? sin embargo, pues, yo trato de inculcarles y trato de que no les falte nada a la hora de practicar un deporte, pues, ¿no? Ellos van al fútbol, van en la escuela, no quieren ir al fútbol en otro lado. Uno de ellos va al fútbol y al básquetbol, el otro solamente fútbol y con los amigos, pues, ¿no? Entonces, sí me cuesta un poquito así de conflicto a veces que no quieran hacer ejercicio, pero entiendo que son, pues, no son yo, pues, ¿no? Ni ellos tuvieron mi papá, a lo mejor. Entonces, no, van a ser diferentes completamente, pues, ¿no? Si después, a los 18, 20 años, o a lo mejor el que tiene 13, a los 15 empieza a ver que puede lograr más yendo al gimnasio o siendo, o con una rutina de fortalecimiento y empieza, pues, qué bueno, ¿no? Pero a lo mejor no tiene caso ahorita forzarlos a que a fuerzas vayan, pues, ¿no? Yo hago ejercicio, a mí ya me llevaron toda la vida, a veces obligado, al rato le empecé a ganar, a agarrar gusto yo a la natación y empecé yo a ir porque yo quería. Entonces, quizás a lo mejor ellos al rato llegan el momento en el que ellos me pidan, papá, inscríbeme en el gimnasio, papá, yo quiero ir para allá, papá, llévame para acá. Y yo con mucho gusto los voy a llevar, pues, ¿no? Sí, es que creo que cada quien tiene su camino. Yo me acuerdo, tenía cinco años y me quisieron llevar a natación y a mí no me gustaba. Me acuerdo que no me gustaba ir a natación y ya después aprendí de grande a nadar, ya en la universidad. A mí siempre me gustaba el fútbol, pero me pasaba que si estaba mi papá, yo me ponía nervioso, me ponía tenso, me ponía así como la cancha se me hace grande, sentía como que la presión de que mi papá era muy bueno jugando fútbol y yo tenía que ser bueno y me ponía muy tenso. Creo que todos tenemos nuestro tiempo, nuestros momentos o tenemos nuestras virtudes en unas cosas y para otras, pues, la neta, si somos una papa. Yo me di cuenta que si era una papa jugando fútbol y al ratito dije, bueno, me voy a meter al gimnasio, quiero verme bien, quiero sentirme mejor. Y agarraste otro rumbo. Y agarré otro rumbo. Sí, agarré otro rumbo. Que nuestros padres, Chavani, por ejemplo, tu papá siempre fue bien pilas, bien activo, practicando deportes y te fue jalando. Y a tus hermanos también, ¿verdad? Mis hermanos también, todos hemos practicado deportes. Ahorita unos ya no practican, otros sí, pero todos, todos, todos nos enseñaron a nadar, por ejemplo, todos estuvimos en un equipo de natación, porque mi papá nos lo inculcó desde muy niños y yo ahorita, por ejemplo, ya no nado, nada. Tengo otro hermano que sí nada, pero yo no. O sea, y oye, ¿qué natación? No, no, yo natación no quiero saber nada. Yo al gimnasio y ahorita al pádel y al fútbol, zóquer y eso que dices tú, por ejemplo, que te sentías nervioso cuando tu papá iba y te veía. Yo creo que también le pasa a mis hijos. Y hasta hace muy poquito tiempo, yo me di cuenta que mis hijos creían que yo era una bala para el fútbol, zóquer, pues no, no sé dónde sacaron ellos la idea que yo era bueno. Y una vez que lo llevé a vernos jugar ahí con el equipo de papás de la escuela, pues se dió en cuenta que yo era en la banca, yo soy el suplente y yo entro nomás a darle aire al delantero para que agarre aire. Y ahora ya se ha recuperado a Shabani, vas para afuera y ahí va el otro, pues no, y papá, ¿eres banca? Y yo, sí, o sea, no tienes que ser, digo, puedes ir y apoyar a tu equipo, pero si no eres el, el mejor no pasa nada. Siempre y cuando, pues cuando te metan a jugar, cuando estén entrenando le eches ganas, güey, para que tu equipo pueda, pueda entrenar o pueda jugar bien, puede funcionar bien, pero ellos estaban asustados así creyendo que yo era el mejor. Y no, hombre, o sea, papá, eres banca. Qué gran decepción se han de haber llevado los pobres niños, pero bueno, ni modo, pues no. Y un saludo, quiero aprovechar para mandarle un saludo al equipo de fútbol de papás de los Delfines Asesinos FC. Ándale. Yo pertenezco al grupo de los outliers, los excluidos ahí, pues los que entramos de cambio, yo jugadores de cambio, no, mi hijito, yo soy jugador de cambio, pero viste que cuando entré hice una asistencia y metieron gol, sí, ah, pues ahí está, hice mi chamba yo. O sea, yo no voy a ser el que va a meter gol y nada, pero, pero funciono dentro del campo, pues no, y tal. Le pones ambiente, chavón, y yo creo, yo creo que ahí en la banca se han de botanear a gusto y todo, sacan, se echan su, su plática ahí en la banca. claro, es un ambiente, es un ambiente familiar, eso sí, pues no, el equipo de nosotros se distingue por ser uno de los equipos más ambientados, con mejor asistencia a los partidos, y después de los partidos hacemos, bueno, por lo general convivios ahí mismo en la cancha, o nos vamos a casa de uno de los papás, a seguir a platicar y hacemos una relación más, este, estrecha, estrecha, ya más de amistad y no tanto de compañeros de equipo de fútbol, por ejemplo, pues no, está todo, está todo el, el, el ambiente ahí en el equipo de fútbol. Chavani, tú eres de, tú eres de los que también sale con los amigos, tienes a tu familia, tu pareja, pero también sales con tus amigos, te relajas, tienes esa válvula de escape también con tus compas. Sí, por supuesto. Sí, eso también es sano, ¿no? Ah, claro. También es sano salir con los camaradas de vez en cuando, hay veces que me ha tocado a mí salir con amigos, solamente plática de hombres y que también, eso te da vida, o sea, y puras pendejadas platicaron. Y puras pendejadas, y puras pendejadas, o sea, y no nos creen las mujeres, ¿no? Que, ¿y qué platicaron? Cuéntame, no, platicaron por las tonterías. Ha de haber morras ahí, ha de haber morras. ¿Cómo que platicaron por las tonterías? No les creo, sí, sí, por las tonterías, y luego, a ver, a ver, bueno, fíjate que se cayó la botella, se tiró el agua y jaja, ¿cómo platican tonterías? Pues sí, a veces nos juntamos a no pensar, a no estar, o sea, a platicar tonterías, pues, ¿no? Pero no entienden las mujeres. A comer, a comer y hablar, pendeja. Exactamente. No entienden que nosotros podemos también no estar pensando en nada. ¿En qué piensas? En nada. No puedes estar pensando en algo, tienes que estar pensando, no, sí puedo, es una capacidad que solo los hombres tenemos, las mujeres no la tienen. Sí, está el meme, Chavani, está el meme de que el vato está acostado, y está la morra y dice, ¿en qué estará pensando? No, de seguro está pensando en otra, y está pensando en, ¿dónde estará? Ah, sin una tontería. ¿Dónde estará eso? A mí me ha tocado con el deporte, o sea, me ha tocado, el Jimmy Luzano se quedará como técnico de la selección mexicana, o lo irán a correr. Sí, y tu pareja, ¿qué estás pensando? Ajá. De seguro estás pensando en otra. Estás pensando en otra. Ajá. Entonces, te quedas, pero bueno. No, pero esas son las tóxicas, la fiera, por ejemplo, ella no, ella sí me deja hacer, me deja salir con mis amigos, me deja viajar con mis amigos, no me anda preguntando, no me anda cuestionando, ella me saqué la lotería, por eso te digo, pues, una mujer así, pues, te inspira a ser una mejor persona, pues, que lo logremos, no lo logremos, es otra cosa, pero nos inspira, por lo menos, por lo pronto nos inspira. Ya ves, Varo, ahí está, a ti que te regañan los fines de semana, mira. ¿Pero quién es el Varo? El productor. Ah, ok, le regañan, le pegan a gruras. Le pegan a gruras. Varo, pórtate bien, pues, pórtese bien. Algo le han de conocer, pues, también, pues, el hombre también, no, no es, este, pues, una perita en dulce, pues, no. Fíjate que a mí también me ha tocado buena suerte, cuando me dejan, cuando salgo con los cámaras, me dicen, ve, ándale, para que te distraigas, o sea, de planos días, a lo mejor ya está cansado de ti, aquí, aquí, ve, hombre, para que te distraigas, nunca vas, hombre, ándale, pues, voy, o sea, pero uno sí pide permiso. Ah, o avisa nomás. Yo sí pido permiso. Ajá, oye, ¿puedo ir? Sí, órale. O avisas, ¿no? O avisas. o avisas, pues, yo aviso, pues, no, yo, porque, bueno, a veces sí pido permiso, pero. Ya cuando es fuera. Sí, pues, ya cuando, exactamente, oye, pero sí, ¿y qué? Es que ya hemos tocado un poquito de todo, hablamos de deportes, hablamos de salud, también de parejas, de papás. De papás. De papás. No, el, el chabani no le mete al parlay. ¿Sí le metes tú al parlay? Me dice el varo que sí le metes. Hijo, ya lo dejé desde hace mucho. Fíjate que yo tenía un problema con las apuestas y gracias a Dios la, la, ¿Lo dejaste? No, no un problema, no, pero sí me gustaba mucho. Pero le metías tú al B o al box o algo. El fútbol americano. Y ahora con, con la pandemia, fíjate que ya ves que medio hubo una temporada mocha y pasaban los partidos o no los pasaban, los pasaban sin público y no me atraía. Y dejé todas esas cosas, pues dejé de ver el fútbol americano. Antes yo me pasaba todo el domingo viendo el, el fútbol americano, pues no, y ahora nada más lo de los Steelers y de repente, si, si se puede otro juego, pues no, pero, pero no, ya, 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 gracias a Dios me pasó esa, esa, esa racha. Tú eres fan de los Steelers. Yo soy fan de los Steelers. ¿Del BASE? Del BASE no tengo, no tengo equipo. Ni uno que te pinte ahí. Y, pues no, de hecho, el único deporte que sigo así fervientemente es el fútbol americano. Ok. ¿Pero te gusta alguien del básquet? Del básquetbol, pues no, me gustaban los Chicago Bulls cuando Jordan. 96. Toda esa quinteta poderosa. Yo crecí, eh, viendo a, a los Bulls en esa, gran, eh, eh, gran campaña, grandes equipos, con Michael Jordan, con, eh, Scuddy Pippen, con. Ahora es gran, el, ¿qué otro? Con uno blanquillo ahí. Con Rodman. Rodman. Ah, Rodman ya entró después, el Tony Cook, también. También. O sea, era un gran, gran equipo. Yo creo que crecí con ellos, me gustaban los Bulls, les pierdo huella totalmente, y me gustaron los Lakers. ¿Los Lakers con LeBron o con quién? Los Lakers con. Con Kobe Bryant. Con Kobe Bryant y con Shaquille O'Neal. Ah, esa estaba buena también. Era, era un dueto buenísimo y que marcó también historia con los Lakers. Ahí me, les agarré gusto. Del BASE, por ejemplo, yo soy de los Dodgers. Me gustan mucho los Dodgers, no por Julio Ríos, sino, sabe, se me hace un gran equipo aparte, por Fernando Valenzuela. A ver, Baro, ¿cuál te gusta a ti? ¿Qué equipo eres? Ya me dice que no le gustan los Dodgers. ¿Cuál te gusta? A ver, los Bravos de Atlanta, ¿te gustan a ti? Los Blue Jays. Los Blue Jays. Si ni ganan nada, los Blue Jays. Está muy lejos eso, hombre. ¿Cuándo los has ido a ver a los pobres Blue Jays? ¿Tres veces los fuiste a ver? Ah, ya los fui a ver. Sí, sí los fui a ver a los Blue Jays. Pero cuando jugaron contra los Diamondbacks. Ah, en Phoenix. No, que sí. Ah, sí, válgame. Que sí. Bueno, está bien. Algo es algo. Algo es algo. Yo, por ejemplo, los People Steelers, nomás los he ido a ver aquí a Los Ángeles y a Phoenix también. Pues nunca he ido a Pittsburgh a verlos, ¿no? Por ejemplo, cuando fuiste a ver a México, ¿fue en Arizona? Fui aquí en Phoenix, así es. Aquí en Phoenix. ¿A ti te tocó cuando acuchillaron al aficionado? No, eso fue en California. Fue el siguiente juego contra Qatar. Yo no entiendo qué es en Diamondbacks. Yo digo que ese, como platicando ahí con amigos, ese fulano que llevó la navaja al estadio, la llevó porque la quería usar. O sea, la neta. Estás en un estadio, en una era en la que todo mundo carga con una cámara de, en su teléfono, no hay forma de que te salgas con la tuya, que te escapes, pues, ¿no? El vato quería usar la navaja desde el momento que se le echó la bolsa, porque aparte uno sabe que para entrar a los estadios hay seguridad. Que si ahí no estaban checando bien o lo que tú quieras, él no sabe, pues, ¿no? Hasta que llegó al momento, al estadio, se dio cuenta que no estaban checando bien. Pasó la puerta del estadio y la sacó la navaja en frente de los niños y de otra gente que lo estaba grabando en televisión. El vato la quería usar, pues, ¿no? Y quería hacerse viral, o no sé qué quería hacer, pues, convertirse en, ¿en qué? Y luego se le encajó a otro mexicano, yo no entiendo que habrán estado legando, uno estaba diciendo que el equipo de México no vale para nada, que contra Catar, y ahí andaban batallando, y el otro se enojó y le encajó la navaja, pues, ¿no? Imagínate, son imágenes desgarradoras, son imágenes muy fuertes en donde el, la persona que está herida, está tomando agua. No, cerveza y luego se empieza a echar y se empieza a echar. Se empieza a echar, pero le empieza a... Ándale a votar, pues. Empieza a votar y... Viejo, vete a checar, o sea, pues, el vato, ¿qué está pasando? Ya valió madres y algo así. ya, ya me dio pedón, pues, ya no se siente tanto, ¿no? Pero, pero vete a checar, camarada, o sea, no entiendo yo, pero pues. Votándole aquí, imagínate. Bueno, pues, total, fan de los Dodgers, el señor Baro es del, y del fútbol, ¿a quién le va, Shabani? ¿Del fútbol soccer? Sí. Híjole, pues tampoco, no tengo ningún equipo. Aquí en México, estamos esperando, fíjate, que debute el hijo de mi comadre. ¿Quién es? Ellos viven en Tijuana, pero el niño ya se fue a jugar con el Monterrey, con los Tigres. Ándale. Entonces, cuando, pues cuando debute, ahí lo vamos a ver. Hay que apoyarlo. Ya le prometí yo, el día que debute, lo vamos a ir a ver jugar en profesional. Oye, pues a traerlo para acá, para el Huachapuri. Que venga para acá al Huachapuri. pues luego que ande aquí de vacaciones, visitando a los abuelos. Nos dices, para, para invitarlo. Ándale. Sería buen prospecto ahí, de a futuro. Entonces, ojalá con el favor de Dios, lo veamos debutar. ¿Tus morros no les ha gustado acá? Oye, pues quiero ser profesional en un equipo o algo. Pues dicen, como cualquier chamaco dice que quiere jugar fútbol profesional, pero yo le digo, a ver, ¿quieres jugar fútbol profesional? ¿Y qué es tú que yendo a entrenar dos días a la escuela, y jugando un partido el fin de semana? Ya, te va a alcanzar. Vamos, órale, yo te llevo. Le digo, te llevo a la escuela de tigres, al de las chivas, a la que tú quieras te llevo. Cualquiera. Ah, no, no. Así no. Entonces no quieres ser profesional. Te tiene que gustar, tiene que, papá, llévame, pues, ¿no? Te tiene que costar. Exactamente, pues, no, tienes que, pues desde niño tienes que, pero yo prefiero, por ejemplo, bueno, prefiero que practiquen otros deportes, que conozcan, que sean atletas más que especialistas, pues, ¿no? Tampoco lo estoy logrando, ¿no? No es como que los niños practican, han practicado muchos deportes, básquetbol y fútbol, pues, ¿no? Es lo que han practicado en la escuela, pues, ¿no? Pero que conozcan, pues, otras disciplinas, pues, ¿no? Que no se enfrasquen en una nomás y tratar de que en esas sobresalgan y lleguen a nivel profesional. Prefiero que se desarrollen físicamente, que tengan coordinación, tengan habilidades, y que ya de grandes cuando llegan a la edad, ahora sí de competir, se enfoquen en una disciplina, pues, la que sea. Sí, o si no vas a ser profesional, pero que la verdad tengas esa educación. Yo creo que el deporte en edades tempranas te da valores, te da actitud, le da personalidad a los modos. Carácter, competitividad, y aparte te mantiene alejado de los vicios, pues, no andas diosioso ahí buscando qué avería cometer, pues, Ajá. ¿Qué hago? ¿Qué veo? Estás ocupado, pues, ¿no? Estás ocupado y no hay tiempo, además te cansas y no te sobran energías para andar en la calle. Ocúpate en vez de preocuparte. Exactamente. ¿Por qué raza que nomás das vueltas, das vueltas, das vueltas? A mí me sirve eso, el ocuparme, el estar, claro, me canso y a veces que llego llorando a la calle, digo, hola, estoy rellando muy cansado, pero, pero, al momento de que yo me ocupo mi cabeza, me van los problemas. Y agarras un deporte y le empiezas a echar coco, le empiezas a echar ganas para querer ser bueno en ese deporte, y te empiezas a motivar y empiezas a ir con más frecuencia. Y eso te mantiene también tanto física como mentalmente sano, pues, ¿no? Enfocado, pues, no tienes tiempo de andar pensando o preocupándote de cosas que muy seguramente ni van a suceder. Y que nunca es tarde, Chavani, nunca es tarde, porque hay raza que tiene entre 40, 50, 60, y no, yo ya, no, cabrón, no es tarde, actívate, por salud, quieres tener 80 y seguir caminando, ahí está, güey, pues, por eso te tienes que activar, por eso te vas a hacer ejercicio, te sale más leve. Sale más barato, sale más barato llevar una vida activa, este, porque luego al rato no tienes que andar pagando en doctores ni en medicamentos. Imagínate lo que te ahorrarías en medicamentos, y que también puedas caminar por ti mismo, que no tengas que estar en silla ruedas, que no tengas que estar auxiliado, que te puedas bañar tú solo. Sí, y no importa, como dices tú, no importa la edad, pueden empezar a cualquier edad, antes de que el doctor, antes de que el doctor te lo diga, es muy buen tiempo para empezar, ya cuando el doctor ya te dijo, ya vas tarde, y ya te va a costar un poquito más de trabajo. A mí, a mí, por ejemplo, si me llama la atención, por mi ritmo de vida, de los dos trabajos, lo que tú quieras, me gusta tomar magnesio, todo magnesio, recomendado con Karen Vázquez, muy buena, me lo vendió, buenísimo, Duarma es muy bien también, te ayuda también para tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso, buenísimo, regula tu metabolismo, está muy padre. Complejo B, B6, B3, B6, B12, vitamina C, y omega 3, y me hace, me hace rendir mejor, me da esas propiedades que a lo mejor no lo encuentro en otras comidas. En otros alimentos, o los encuentros de muy pocas cantidades, tu cuerpo ya necesita más, pues el suplemento necesita. Y no me resfrío, desde que yo tomo mis vitaminas así, hace rato que yo no me, ando que enfermo de la garganta, que ando con alergia, lo que tú quieras, no, cero. Pues sí, pues qué bueno, es que estás bien nutrido, pues, y tienes tu sistema inmunológico al 100, pues, ¿no? Que es lo mismo que hace tener una buena alimentación. La gente que se malpasa, que se desvela, que no come, es que no tengo tiempo de comer, pues, ¿cómo no vas a tener tiempo de comer? Exacto. Hazte lonche, pues, ¿no? Hazte lonche. O échale ganas, pues, haz algo que, o sea, date el tiempo, pues, que sea prioridad para ti el tener una buena alimentación, para que puedas funcionar de manera óptima durante el día. Y que también ya hay negocios que te preparan la comida, te la llevan a la chamba. para esa gente que no quiere hacer comida, que le da flojera, o que dice que no tiene tiempo, ahí están los negocios que, como dices tú, son cocinas corridas, o son, incluso hay unos que son saludables y comida fit, veganos, keto, lo que tú quieras, ahí está, el mercado está listo para que tú no tengas pretexto. ¿Alguna vez pensaste ser vegano? No. No, pura madre. O sea, yo no sé ni qué es vegano y vegetariano. No, sé que no comen animales, pero yo no sé cuál sí, cuál sí come leche, cuál sí come huevo, yo no sé, pero a mí me gusta comer de todo. A mí también. Yo no puedo, yo creo que no puedo vivir sin la carne, el pollo y el pescado. No, yo sí tengo que... Exactamente. Yo no estoy peleado con ningún, pues, ¿cómo se les llama? Macronutrientes, o bueno, no, bloque de comida, pues no, ni carbohidratos, ni proteína, ni grasas. A todo le pego parejo. Pero, ¿sabes cuál ya me enfadó? Que ya no me lo como con gusto, el atún. ¿El atún? Ajá, ya llegué a un punto en el... ¿Te hartaste? Ya me harté, o sea... ¿Pero cuál, el de lata comes? El de lata. Ah, no, pues es que ya tienes que dar el brinco, porque ya no tienes 18 años, pues ya, vete a lugares, a las pescaderías, o ahí en el mismo súper, te lo venden empaquetado al vacío, pues los medallones de atún, pues ya. ¿El medallón? ¿Qué dicen? En aguachile, ¿cómo se llama? En sashimi de atún, o con salsas negras, o hazte un ceviche, pues, pero ya no, ya es que el de lata... ¿El de atuncito con la... el de lata con limón? No, ya. No, bueno, sí, pues qué asco ya. Paso, paso, paso. Y luego peor el de aceite, ¿no? Porque luego se va mucho en los gimnasios que te encuentras a los morros comiéndose la lata de atún, jedi, onda con... Atún en aceite, o deja tú el que trae todavía, hijos, el que trae verduritas, ejotes, y no sé qué fregados trae adentro, pues, ¿no? Y su tenedorcito. Ándale. Oye, esos tiempos ya pasaron. Estamos a punto de terminar, pero un saludo que le quieras mandar a la gente, un mensaje que le quieras dejar a tus fans, porque sé que tienes muchos seguidores también en Instagram que van contigo, te preguntan algo que le quieras decir a la gente para terminar el Huachapori Deportes. Bueno, pues mira, primero que nada, quiero agradecer a todos aquellos que nos estuvieron viendo aquí, que se chutaron toda la hora que estuvimos aquí en el Huachapori, y, bueno, mejor, e invitarlos a que me sigan en las redes sociales, Chabani el Viejo Sabroso, a todos aquellos que están queriendo iniciar una vida activa y no saben cómo, por dónde empezar, síganme y acompáñenme en el martes de Preguntas al Chabani, ahí me pueden hacer cualquier tipo de preguntas de deportes, fitness, belleza, y más. El tema de esta semana fue la vasectomía, y ahí una seguidora quería, quiere motivar a su marido a que se haga la vasectomía, y que le echara porras, le digo, si no es de porras, esto es de querer, esto es de querer, es de convencerse de que ya no quieren tener chamacos. Ahí te hablan, Baro, ahí te hablan. Este fue el Wachapori Deportes, Chabani, ha sido un gustazo. El gusto es mío, muchas gracias. Ha sido un gustazo. Seguimos con la barra del Wachapori, quédese con nosotros. Ánimo. La barra del Wachapori Deportes, 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 la barra del Wachapori Deportes,